¿Nunca antes te habías desmayado? No, jamás. En realidad, creo que me desmayé la semana pasada. Estaba en el recreo y de repente me desperté en el suelo. Creí que no me dejaríais hacer la obra de Halloween. Lo siento. Tranquila. Solo queremos que te mejores. ¿Así que eres Cenicienta? Hago el solo. Canto No One Is Alone. Oh, Sunheim. Me encanta. ¿Cuál es su favorita? For what's the sound of the world out there? What, Mr. Tottie, what, Mr. Tottie, what is that sound? Crunching noises pervading the air. Yes, Mr. Tottie, yes, Mr. Tottie, yes, all around. It's man devouring man, my dear. And who are we to deny it in here? ¿Por qué estáis cantando? ¿Y por qué estás... verde? Es Halloween. La frecuencia sigue siendo de 38 ppm. Esperemos que llegues a tiempo para tú solo. Imposible. El sistema eléctrico de tu corazón no funciona bien y podrías sufrir un paro cardíaco. Podemos implantar hoy un marcapasos para que el corazón funcione bien. Una vez hecho, el marcapasos es muy seguro. ¿Por qué le está pasando esto? Le haremos una analítica y un estudio electrofisiológico para averiguarlo. Además de estudios genéticos a los tres. Si es hereditario, ustedes podrían tenerlo. ¡Feliz Halloween!